...cabecear, y la respuesta de Colón, agárrate Catalina ahora, ¿no? Poblete, tirándola de primera para Gracián, y será gol de Curuchete, si lo ven, Curuchete lo pone, Curuchete, Curuchete, señores, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, le movieron el kiosquito, el arquero pirata, lo tuvo de contra, Colón de Santa Fe, con el manual del contraataque debajo del brazo, fue el equipo de Diego Sela, anda juntando los caramelos el arquero todavía. Y otra cuestión para atender para Quilmes, sus propias dificultades para sostener un contraataque que puede ser, sí, determinante, el palo no lo dejó. Está jugado Quilmes, otra no le cabe, está jugado y lógicamente que a Colón se le van a presentar situaciones como la de recién.